Hoy te voy a mostrar las tres formas, tres formas de pronunciar la palabra más común en inglés. A muchos te han enseñado dos de las formas, pero si no sabes la tercera, puede causar mucha confusión. Ya, si tú quieres entender a la gente cuando te habla, no olvides suscribirte a este canal. Ya, comenzamos. Vamos a estudiar la pronunciación en contexto como se siempre debe estudiarla. Igual, ¿a qué pasa? Si hoy es tu primer día estudiando inglés, te va a costar un poco, pero aguántate ahí porque vas a aprender igual, ¿ok? Vamos a mirar la escena de Chandler y Monica. Son una pareja nueva y quizás Chandler no es la persona más ordenada de la vida. Vas a mirarlo sin subtítulos a ver qué puedes agarrar, cualquier palabra. Me encantaría si me dijeras abajo qué es el mensaje principal, de qué están hablando, ¿ok? En inglés o en español. Ya, mira. Ahora quiero que escuches una vez más, pero que prestes atención a los noun phrases que tienen THE. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Te voy a dar todas las frases esenciales de la escena. Quiero que escuches una vez más y que me digas en los comentarios en qué orden escuchas las frases. Ya, dime abajo. No hay CDs, no hay uno de ellos en el caso de la escena. Ok, no necesitas panic. Deep breaths, everyone. Honey, ¿por qué es el Bruce Springsteen CD en el Cat Stevens case? Let's just say, si no puedo encontrar el correcto escena, solo ponerlo en la escena. This one. Ok, entonces, ¿dónde está el C. Cat Stevens CD? En el caso de James Taylor. ¿Dónde está el CD James Taylor? Honey, voy a contar algo de tiempo. ¿200 CDs? No, uno de ellos en el caso. Antes de llegar 100% a la pronunciación, quería llamar tu atención a algo. Ya, los noun phrases, frases hechos de sustantivos. ¿Por qué? Porque el artículo definido, the, es esencial a eso. ¿Qué tenemos? Un sustantivo, CD, disco compacto, creo que se dicen en español. Ok, los sustantivos, noun phrases, frases hechas con sustantivos, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto va a ser como el base, el sustantivo, person, place, thing, idea, ya lo más concreto acá. ¿Qué va a ser? Va a ser ciertas palabras que pueden venir antes y ciertas palabras que pueden, clase de palabras que pueden venir después. Acá, lo más común, artículo definido o indefinido, the CD, ¿cuál CD? The CD. Ah, ¿qué más tenemos acá? Artículo definido, adjetivo, sustantivo, the right CD, the great CD, the wonderful CD, ya, esa estructura. Y a veces también tenemos artículo definido más otro sustantivo, una persona, the Cat Stevens CD. Es un sustantivo, pero está actuando como un adjetivo calificando el CD. ¿Qué CD? El CD de Cat Stevens, ok. ¿Qué más podemos tener rapidito en vez del artículo definido? Ah, obviamente artículo indefinido. A Cat Stevens CD. O, demostrativos, this Cat Stevens CD, that Cat Stevens CD, posesivos, my Cat Stevens CD, your Cat Stevens CD, her Cat Stevens CD, etc. Ya, pero queremos prestar atención a los noun phrases. Y ahora te voy a dar un par de estructuras más, muy comunes, y quiero que te enfoces acá, ok. Te quería dar un par de como chunks útiles que puedes usar con los noun phrases. Uno con the right. The right person. La persona adecuada, la persona correcta. The right time. The right place. Yeah. The right person, the right place, the right time, the right thing. Yeah. The más adjetivo, más sustantivo. The small shirt, the red house, the white car, the fast car. Es una estructura muy común ahí que tienes que trabajar. Si puedes, escribir tuya abajo. ¿Y qué más tenemos? The adjetivo más est. The fastest, the longest. The fastest car, the tallest girl, the biggest tree, etc. Ahora, por la pronunciación, vamos a mirar la clip una vez más. Hay tres formas de pronunciar la palabra. Quiero que prestes atención a esta palabra y las tres formas de pronunciarlo. Vamos. Finally, vamos a mirar las tres formas de pronunciar. pronunciar The Why is the Bruce Springsteen CD Why is the Bruce Springsteen CD The We have the We have the Por una razón Quizás no Why is the Bruce Springsteen CD In the Cat Stevens case In the Cat Stevens case In the Cat Stevens case And we have Uh Uh The 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 Normalmente La forma más común De pronunciar la palabra The Sonido schwa al final Labios relajados Mandíbula abierta Uh The Bruce Springsteen ¿Cuándo lo pronunciamos así? Cuando la palabra siguiente Empieza con sonido Consonante Ok La otra forma The 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 El i que tiene en español Labios girado hacia atrás Pero Corey ¿Qué pasa? Acabas de decir Que cuando la palabra siguiente Empieza con sonido Consonante Vamos a decir The Pero acabas de decir The Cat Stevens case Honey, why is the Bruce Springsteen CD In the Cat Stevens case? Honey, why is the Bruce Springsteen CD In the Cat Stevens case? ¿Por qué? Porque Normalmente Vamos a usar esta pronunciación Cuando la palabra siguiente Empieza con sonido No letra Pero sonido Vocálico A The Egg The Honest Man Honest Empieza con H Pero honest Sonido Vocálico Eso es lo normal ¿Pero qué pasa? Por eso lo estudiamos En contexto Cuando Queremos enfatizar Algo Enfatizamos El artículo definido Usando El sonido Y Ella dice Why is the Bruce Springsteen CD In the Cat Stevens case? Ella está enfatizando El hecho Que este disco Está En el caso Equivocado En el caso Equivocado ¿Ok? Yeah The 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 ¿Qué pasa? La tercera Él dice If Es culpa If I can't find The right CD case Si no puedo encontrar El caso Correcto Del disco compacto I just Put it In the In the In the So I just put it In the nearest one ¿Qué está pasando acá? Ah TH Después de N A veces Lo vas a Lo vas a escuchar Como un TH sonora Muy sutil In the In the A veces va a sonar Como una D O una R suave Y a veces Nada A veces va a sonar Como el sonido schwa Que Conocimos acá The 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 Y Otra cosa vamos a vincular In the In the In the nearest one In the nearest one Ok In the Nearest one I just put it 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 in the nearest one Yeah Quizás un poco más difícil acá Pero de ahí Por eso Quería enseñarte A Los noun phrases Ok Porque si ya sabes la estructura Ya vas a saber qué es la palabra Aún Si no escuchas todos los sonidos Así que ahí tienes las tres formas de pronunciarla The The Bruce Springsteen CD The The Cat Stevens Case In the Nearest One Yeah Honey Why is the Bruce Springsteen CD In the Cat Stevens Case? Let's just say If I can't find the right CD case I just put it in the nearest one Ok Well where is the Cat Stevens CD? In the James Taylor case Where is the James Taylor CD? Honey I'm gonna save you some time 200 CDs Not one of them in the right case Ok No need to panic Deep breaths everyone Ok Espero que te haya servido Si queda dudas todavía Avísame en los comentarios Y haré mi mejor Para ayudarte a entenderlo Pero ya Ah Eso Espero que te haya servido Nos vemos pronto En el próximo video Hasta entonces Que estés bien Chao chao